El primer fin de semana de diciembre llega cargado de actividades y, como siempre, pensadas para todos los públicos. Comenzamos por el viernes cuando llega al Cine de Calamoncha una nueva gala del séptimo arte organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calamoncha y la SCD, en la que se presentará la película rodada íntegramente en Aragón Nuestros Amantes, del director aragonés Miguel Ángel Lamata, quien se encargará de esta presentación junto a Eduardo Noriega, uno de los protagonistas del largometraje. Previa a la proyección, que será a las diez y media, los asistentes podrán hacerse fotos con ellos. Quiero invitar a la gente a que se acerque al cine sobre las diez, quizá un poquito más, antes de la proyección de la película. Tanto director como protagonista, Eduardo Noriega, estarán en el hall del cine y se podrán hacer fotos, firmar autógrafos, estar un poco más cerca de estos personajes que siempre vemos en la pantalla como más lejanos. Esta gala de cine también ha contado con la colaboración de José Luis Campos. Nuestros Amantes, que tendrá un segundo pase el domingo a las siete y media de la tarde, tiene como protagonista a Carlos, un guionista cinematográfico que se siente frustrado profesionalmente. Con 30 años, Irene no tiene claro qué hacer con su vida. Sobre ellos aún planean las sombras de sus antiguas relaciones María y Jorge. Cuando Irene se encuentra con Carlos en una librería café, aunque no lo conoce, se acerca a él y le propone un juego. Convertir sus vidas en una aventura. Irene es una soñadora nata, pero Carlos ha olvidado cómo soñar. Juntos harán lo imposible por lograr ser felices. Solo hay una norma, no enamorarse. Nos echaremos de menos. Cada vez que brindemos por nuestros amantes. Esta película abre la cartelera del mes de diciembre que viene con estrenos recientes y para todos los públicos. Más tiene español, el hombre de las mil caras. Tenemos thriller, intriga, con la chica del tren. Tenemos también terror, que gusta mucho a los jóvenes, con Ouija. Y tenemos un monstruo a bien a verme, que está todo el mundo esperándola. La otra predicción del fin de semana de Robinson cruzó una aventura tropical, año 1659. Mac, un guacamayo ali rojo, vive en armonía junto a sus variopintos amigos en una isla tropical. Un lugar que bien podría ser el paraíso. Sin embargo, él echa en falta algo de acción. Sueña con descubrir un nuevo mundo. Sus deseos parecen ser escuchados cuando tras una fuerte tormenta aparece en la costa Robinson, único sobreviviente de un naufragio. Este ser es para Mac, a quien Robinson apoda Tuesday, la ventana al nuevo mundo. El humano irá ganándose la confianza del grupo hasta integrarse por completo. Lo que no sabían los animales es que tras el naufragio desembarcan con él varios intrusos felinos que pretenden dominar la isla. Mil gracias, Scrooby. Y sobrevivir unido. Puede que sea más complicado de lo que creía. ¿Qué tal vais por aquí? Ahora ya no eres tan valiente. Ya estamos otros. Las curvitas no tienen nada de malo. Este fin de semana también hay hueco para la música con una celebración muy importante. El 20 aniversario de la Coral de Calamocha que realizará un gran espectáculo el sábado a las 8 y media de la tarde en el Teatro Auditorio Municipal cuya entrada es libre y gratuita. La coral estará acompañada por dos corales invitados. Para homenajear a estos integrantes de nuestra coral, a los que han ido pasando a través de los años por ella y a los actuales, se va a hacer un encuentro de corales para que quede un acto más vistoso y más de agradecer por el público que asista. Nos acompañarán la coral de Molina de Aragón y la coral de Alcoriza. Y harán un concierto, cada uno interpretará sus obras y quizá haya alguna sorpresa. Un proyecto por el que han pasado muchas personas y a las que se les agradece su compromiso o sacrificio por estar representando a la localidad allí por donde van a actuar. Cambiando completamente de género musical, el sábado llega R.A.P., una cita con el rap en el Aquarius Lone Bar de Calamocha. A partir de las 12 de la noche se disfrutará de música en directo. Además, y para finalizar el fin de semana, el programa de juventud Otra Movida regresa a las instalaciones deportivas municipales para que los jóvenes de entre 10 y 16 años puedan divertirse y cubrir su tiempo de ocio. Regresan con la segunda parte de los juegos de feria, así como un taller de Amavit, un intenso maratón de futbolín y también la barredera. Además, se sorteará una tablet y varios premios sorpresa. Las puertas se abrirán a partir de las 4 y media hasta las 8 de la tarde y el coste será de 3 euros para quien no dispongan de bono.